Caminando solo por las calles, me pregunto cuánto mal debo sufrir. Si he tenido malas amistades, es difícil saberlas elegir. Y es por ti que a veces me quisiera ya morir. Y es por ti que a veces me despierto, no me hallo, no me encuentro, me van a hacer llorar. Caminando solo por las calles, me pregunto cuánto mal, ¿Cuánto mal debo sufrir? Si he tenido malas amistades, es difícil saberlas elegir. Y es por ti que a veces me quisiera ya morir. Y es por ti que a veces me despierto, no me hallo, no me encuentro, me dan ganas de llorar. Y es por ti que a veces me despierto, no me encuentro. Pasas tus días siempre a través de la ventana, soñando el tiempo, barriendo a veces con desgana. Ya muy temprano has preparado el desayuno y ahora tienes que apurarlos uno a uno. Ir al mercado para pelear con el marchate, volver cargada con mis trabajos por delante. Pararte un poco para observar la primavera, sabiendo bien que tu reino no está afuera. Dejar tus manos entre los platos y las telas. Buscar ansiosa la hora de la telenovela. Salir al patio y platicar con la vecina de algunos chismes de su marido en la cantina. Bañar los niños, pues llegan hechos una pena y luego tienes que ir a preparar la cena. Bañar los niños, pues llegan los días a que tú eres un dibujo de algún recuerdo que interpretaste como en brujo. Y ahora cansada, tal vez bastante fastidiada, llega el momento en que no quieres saber ya nada. Te atrapa el tiempo con sus ataques y sus males. Pasas tus días entre tu casa y la familia, ves con orgullo como ha crecido tu Cecilia. Y nunca sufriste, que hubo un tiempo que perdiste para ser más. Me ama de casa un poco triste. Música 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 A veces pienso que te sigues aún aquí. Música A veces pienso que si podré resistir. Música Podría jurar que siempre estarías a mi lado. Música Podría sentir tu aliento tibio hasta el cansancio. Música Pude ver en la vida tus primeros pasos. Música Pudiste caminar siempre de mi lado. Música Siempre solía mirarme del dolor ajeno. Música Nunca pensé que me podría a mi pasar. Música Música Que te acompañarán en tu partida. Música Quiero que sepas que con estas flores va mi vida. Música Que te acompañarán en tu partida. Música 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 Cuantas cosas amor nos faltaron por hacer. Música Cuantas promesas que ya no habrán de ser. Música Música Dulces recuerdos guardo en mi pensamiento. Música Tiempos felices que marcaron su momento. Música Cuanta tristeza invade a mi sentimiento. Música Ver que hoy duermes pero yo no te despierto. Música Quiero que sepas que con estas flores va mi vida. Música Que te acompañarán en tu partida. Música Quiero que sepas que con estas flores va mi vida. Música Que te acompañarán en tu partida. Música Música Quiero que sepas que con estas flores va mi vida. Música Que te acompañarán en tu partida. Música Quiero que sepas que con estas flores va mi vida. Música Que te acompañarán en tu partida. Música Música Yo ya te dije muchas veces que contigo ya no quiero estar. Con esta forma en que vivimos a donde vamos a llegar. Música Música Yo no se porque insistes tanto con toda esta confusión. Música Estamos ya tan alejados que ya no hay mas ilusión. Música Mejor déjame tranquilo y no me vengas con la misma canción. Música Mejor déjame tranquilo y no me vengas con la misma canción. Música 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 Si te veo en el cielo, mejor para mí. Si te veo en el infierno, lo siento porque es en mí. No sé si el infierno es un lugar malo para estar, pero prefiero el cielo, allá nos vemos flaco. No sé si el infierno es un lugar malo para estar, pero prefiero el cielo, allá nos vemos flaco. Si te veo en el cielo, mejor para mí. Si te veo en el infierno, lo siento por mí. Si te veo en el cielo, mejor para mí. Si te veo en el infierno, lo siento por mí. Si te veo en el infierno es un lugar malo para estar, pero prefiero el infierno es un lugar malo para estar. No sé si te veo en el infierno es un lugar malo para estar, pero prefiero el infierno es un lugar malo para estar, pero prefiero el infierno es un lugar malo para estar. No sé si te veo en el infierno es un lugar malo para estar, pero prefiero el infierno es un lugar malo para estar. Bueno, quiero ser anarquista Vamos todos juntos y empecemos ya Hablamos en el mundo el gran slam Hoy es un buen día para comenzar A rodar en los caminos de la libertad Pues yo quiero ser anarquista Pues yo quiero ser anarquista Pues yo quiero ser anarquista Estamos en el slam bandas Voy a decirles algo que no puedo Ya por más callar Es imposible que la banda quiera Que no toque rock and roll Y aunque digan los letarros Música infernal Pa' mí es un dulce canto Que me hace soñar Hey, aviéntense todos No debe haber un solo cuate Que se quede ahorita sin slam Les mostraremos a los presos Que amargados toditos están Y aunque digan los letarros Música infernal Pa' mí es un dulce canto Que me hace soñar la banda Hey, aviéntense todos A ver un slam de puras chavitas Puras chavitas al centro Voy a decirles algo que no puedo Ya por más callar Es imposible que la banda quiera Que no toque rock and roll Y aunque digan los letarros Música infernal Pa' mí es un dulce canto Que me hace soñar la banda Hey, aviéntense todos A ver un apuro machín En la mola Puro machín No debe haber un solo cuate Que se quede ahorita sin slam Les mostraremos a los presos Que amargados toditos están Y aunque digan los letarros Música infernal Pa' mí es un dulce canto Que me hace soñar la banda Hey, aviéntense todos Yoh, aviéntense todos Abiéntense todos Música infernal Música infernal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué voy a hacer? Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quiso escuchar Fue en un café Cuando yo recuerdo que de una vez me engañó El dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón Oh, yo no sé ¿Qué voy a hacer? Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quiso escuchar Fue en un café Oh, yo no sé ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No quiso escuchar Fue en un café Fue en un café Si volviera el amor Si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano Moriría ese dolor De buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol O estas calles sin su amor Si tuviera ilusiones Si existieron razones, locuras, mentiras, pasiones No habría necesidad De pasarme por horas bebiendo cantifloras de esta gris soledad De esta eterna ansiedad Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos Que como de los cuervos arrancan de mis ojos Levantan a mis despojos Entre historias hirientes Igual de indiferentes Al amor y a las mentes Si te hubieras quedado Si te hubieras quedado Si me hubieras pedido que quemara el sonido De ese viejo pasado No estaría aquí metido Estirando a mis entrañas Si volviendo Si volviendo Si volviendo a mi amor Si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano Moriría ese dolor De buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol De estas calles De estas calles sin sol No Me asomé a la ventana y vi venir al cartero Me entretuve pensando en una carta de amor Mas No No Eran la cuenta del refri del televisor Me asomé a la ventana y viven ir a Romero Me entretuve pensando que me venía a saludar Más Eran seis meses de renta que tenía que pagar Me asomé a la ventana y viven solo vivir por suelto Y una manera insolita de sobrevivir Diré hacia todos lados, dije adiós que ha pasado Nada muchachos, solo eres un asalariado Por la puerta han entrado mi mujer y mis hijos Preparó la alegría que nos va a acariciar La despensa y la escuela se tenían que pagar Pagar, 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 pagar sin descansar Pagar tus pasos, hasta tus sueños Pagar tu tiempo y tu respirar Pagar la vida con alto costo Y una manera sin libertad Sobre las cosas, sobre las cosas, menos disuelto ¿Qué es lo que se espera de este lugar? No, 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 no Me fui para la iglesia a buscar un milagro Rezándole un retardo quise ver la cuestión Más No, no, no Lo que ni fuera el diablo de la devaluación Me asomé a mis adentro, solo vivimos muertos De una manera insolita de sobrevivir Mira hacia todos lados, fíjate Dios que ha pasado Nada muchacho, solo eres un asalariado Me asomé a la ventana y vi venir a tu hermana Menos mal Me asomé a la ventana y vi venir a tu hermana Música Sáquese de aquí señor operador Esto es un secuestro No había perdido en esas muchedumbres que se forman aquí La luz que en andenes y en salas te espera Pero ella se perdió La estación de balderas En la estación de metro balderas A mí por donde yo perdía mi amor En la estación de la estación de la estación de metro balderas Una ola de género balderas Vida mía, te gustó, recoló, recoló Mejor haga caso, o le doy un balazo No se ha dado cuenta que estoy muy alterado Ya lo dijo Freud, no me acuerdo en qué lado Solo la experiencia que he experimentado Aunque esta es la ruta que me lleva al trabajo Hoy estoy dispuesto a mandarlo al carajo Llévame a Cidalgo hacia donde quieras Pero no me cruces, no, con la estación de Valle En la estación de Metro Valteras Ahí fue donde yo perdí a mi amor En la estación de Metro Valteras Ahí dejé olvidado mi corazón No, 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 en la estación de Metro Valteras Una ola de gente se la llevó En la estación de Metro Valteras Vida mía, te gustó, recoló, recoló Vida mía, te gustó, recoló Vida mía, te gustó, recoló Vida mía, te gustó, recoló ¡Gracias! Los días de la semana me levantaba temprano Comprando el periódico, buscando trabajo Trabajo me costaba no encontrar trabajo Como traía unos pesos en la bolsa no se jaba Y hacía largas colas llenando papeles Hasta que me decían que luego me hablarían Trabajo, buscando trabajo Cuanta gente no anda buscando trabajo Luego me salí con mi guitarra por las calles A cantarle a la gente de cosas que pasan O mis dificultades de encontrar trabajo Ellos me decían, bueno, es bueno hacer algo Pero sería mejor si tuvieras un trabajo Pero sería mejor si tuvieras un trabajo Trabajo, buscando trabajo ¿Cuánta gente no anda buscando trabajo? Luego alguien me dijo como le debería de hacer Fue cuando compuse una canción de amor Me la eche la bolsa Me la eche la bolsa y la llevé a un promotor Él me dijo, bueno, esto se puede vender, hermano Con esto algún dinero pronto he de tener Ahora solo canciones de amor yo quiero componer Trabajo, buscar trabajo Cuánta gente no anda buscando trabajo Trabajo, buscar trabajo Hoy no tengo dinero otra vez y no me acuerdo de lo que hice ayer Ya no me cuentes, ya no me cuentes Esta cerveza ya se acabó, hay que ir por otras seis Y tú te lanzas, y tú te lanzas Estoy borracho otra vez Ya me siento igual que ayer, y no me importa lo que digan de mí No sé qué gano, no sé qué gano, yo soy así Ya la tocada empiezan las tres Sin unquito y borracho otra vez No es la primera No es la primera, ni última vez Estoy borracho otra vez No es la primera, ni última vez Ya me siento igual que ayer, y no me importa lo que digan de mí No sé qué gano, no sé qué gano, yo soy así Ya la tocada empiezan las tres Sin unquito y borracho otra vez No es la primera No es la primera, ni última vez Estoy borracho otra vez Sí, estoy borracho otra vez Sí, estoy borracho otra vez Estoy borracho otra vez Estoy borracho otra vez Oye mujer, me habías confundido Pensaba que me amabas también Oye mujer, quiero que sepas Extraño tu cuerpo al amanecer Oye mujer, si alguna vez Recuerda que yo todo el tiempo te amé Pero todo ha cambiado No estás más a mi lado Creo que he vuelto a perder Pero todo ha cambiado No estás más a mi lado Creo que he vuelto a perder Oye mujer, puedes tropezar Si sigues como vas Oye mujer, me das tan poco Es como el juego y volver a pensar Oye nena, no me des miserias Si rompes el hechizo y no te vuelvo a ver Me volvería loco Si todo se presenta otra vez No buscaría más en la vida Es como un juego Volver a perder No te encuentres sola Y nadie te acariche Y nadie te acariche Querrás volver A el lugar de donde un día partiste Cuando los años hayan pasado Y tu piel no ruborice Querrás volver A el lugar de donde un día partiste Cuando por fin tus principios Hayas doblegado Y dirás que el final ha llegado Querrás volver Que hay lugar de donde un día partiste Sueñas con algo Se ha ido ya Solo recordemos Que no volverá No volverá Se ha ido ya No volverá Nunca jamás Nunca jamás Cuando el lugar de donde un día partiste Cuando los años hayan dejado Pensarás 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 que todo ha acabado Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás No volverá Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás No volverá En Mi lugar de donde un día partiste Buso en mi lugar No volverá O ambos Byrás Nunca jefa Música Conocí el alcohol una navidad y desde ese día ya nada fue igual Me iba de pinta, me ponías atrás, mis maestros no entendían mi forma de pensar Con mi guitarra andando en el rol, conocí a una chavita y la llevé a mi cantón Ya bien prendido le quité el pantalón y ella en un beso me entregó el corazón Porque soy un chavo banda, mi novia es la guitarra y mi destino es el rock Soy un chavo banda, mi novia es la guitarra y mi destino es el rock Música Están tan enajenados que no pueden pensar Mi padre y mi madre ya no saben qué hacer Pues piensan que en la vida no la voy a hacer Yo solo les pido una oportunidad Que me dejen por siempre rock and rolear Porque soy un chavo banda Le digo a mi chavita, soy cantante de rock Soy un chavo banda Le digo a mi chavita, soy cantante de rock El destino me tapó Una rola del horror y ni en el corazón Así es mi vida y no la pienso dejar Y no me importa si estoy bien o estoy mal Esa es mi vida y no la voy a dejar Pues soy un adicto a la libertad Cuando la muerte me venga a buscar Me iré con mi guitarra para rock and rolear Porque soy un chavo banda Le digo a mi chavita, soy cantante de rock Soy un chavo banda Le digo a mi nenita, soy cantante de rock Soy un chavo banda Mi novia es la guitarra y mi destino es el rock Soy un chavo banda Le digo a mi chavita, soy cantante de rock Soy un chavo banda Yo vivo en las tocadas, moriré por el rock Soy un chavo banda Yo soy del romble barrio y que viva el rock and roll Enero fue de estudiante Enseñaba a coser cantante Sublinado y cumplido Tenía muy buenos amigos Creía ser inteligente Se reía de la gente Un día cambió su vida Y se metió a la tira Llegó a ser licenciado En derecho penal Y dedicaba su tiempo a extorsionar y robar Golpear y abusar Él engañaba a sus cuates Y no iba a trabajar Y amenazaba a sus clientes Porque nos iba a matar Se dedicaba a golpear Amenazaba y gritar Y intimidaba a los niños Era correccionar Creía que no su rana Todos los compraba Condenando al que fuera Y como sin nada Licenciado En derecho penal Licenciado En derecho penal Se dedicaba a robar A amenazar y gritar Y a meterlo por más A alguien le caiga mal Creía que con su rana Todos los compraba Condenando al que fuera Y como sin nada Se dedicaba a matar A asesinar y robar Y a meterlo por más O que le caiga mal Ella bien con su rana Todos los compraba Sin presión que en la vida Todo se paga En derecho penal Licenciado En derecho penal Licenciado En derecho penal Licenciado Licenciado En derecho penal En derecho penal 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 En derecho penal 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 Ahora que vivo Al otro lado Del río Bravo Penal En derecho 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 penal Penal En derecho penal En derecho penal En mi convivo con chinos y negros, más bien de todo el mundo Yo que soy mexicano, joyoso de mi raza, yo estoy Y tengo la esperanza de volver a mi terruño Hacerla con mis hijos, mi chava y levantar un cantón No me quiero quedar, voy a regresarme con los míos Para que mi tierra pueda morir en paz Que feo estoy Hasta yo mismo me espanto cuando me veo en el espejo Que feo estoy Estuve feo de chiquito y yo estoy feo de viejo Que feo estoy Ya mi papi me decía yo no sé para que naciste Y mis amigos se burlaran de mi cara a dar un chiste Que feo estoy Que a mi siempre me contratan en películas Que feo estoy Gracias patas a los tigres con mi aliento de lo peor Que feo estoy Y siempre quise tener una novia bien bonita Pues porque lo que encontré fue tan solo otra feita Tengo una puerta de un palo y una mano de una espuma Tengo una joroba grande y una barriga de un camurón Bien sincero ya ponerme un tratamiento de belleza Va a caer salen mis barras y me limen la cabeza Que feo estoy Pues siempre me ando cayendo y he hecho un brazo por tu piel Que feo estoy Pues me rasco las narices y me tratan de estar los pies Que feo estoy Hablo con la boca llena salpicando los presentes Y tengo un ojo bien podrido y me empatan siete dientes Tengo una puerta de palo y una mano de una espuma Tengo una joroba grande y una barriga de un camurón Bien serio ya ponerme un tratamiento de belleza Va a caer salen mis barras y me limen la cabeza Que feo estoy ¡Gracias! ¡Gracias! Música Automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón Era un gran pueblo magnético, con marías ciclotrónicas Tragafuegos supersónicos y su campesino sideral Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica Una rama con sinfónica en la campechana mental Un gran sabio rupestrico, de un universo doméstico Mi teca antroposatómico era líder universal Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos En los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos Manzones que estaban físicos En los pueblos en la campechana mental En la vil penetración cultural En el agandalle transnacional En el oportuno norte imperial En la despachatez empresarial En el despiporre intelectual En la vulgar falta de identidad Música ¡Suscríbete al canal! Para así poderlo compartir Préstame tu máquina de tiempo También por ahí quiero viajar Visitar el cielo y el invierno En tu compañía aeronaval Disparado hacia el cielo Rongo Andromeda Caminando por el infinito Bastidiado de la guerra y la explotación Y una historia singular de vicio y corrupción Préstame tu máquina de tiempo Quiero conocer la eternidad Saludar de manos a lo nuevo Y rolar por una extrañedad Préstame tu máquina de tiempo Que al cabo tú ni la vas a usar Sé que tienes miedo a disolverte Y perder tu extraña identidad Préstame tu máquina de tiempo Préstame tu máquina de tiempo Préstame tu máquina de tiempo Préstame tu máquina de tiempo